¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal, Xnails. Muchas gracias por acompañarme, chicas. Hoy les traigo este diseño realizado con gel de empaste en una técnica que se llama Sweet Bloom. Muy facilita de hacer, ya lo verán. Si les gusta, quédense conmigo. Pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Ahora sí, chicas, comenzamos. Y bien, vamos a iniciar haciendo nuestro color de base. Para este voy a colocar este tono rosa. Este fue el que elegí, chicas. Vamos a aplicarlo una primera capa de esta forma. Pero voy a matizar un poco con un tono suave amarillo. Esto para crear un contraste de color. Va a quedar como un marmoleado, pero muy, muy sutil. Entonces aplico el amarillo de esta forma, solamente flotando así la brocha. Muy poco, chicas. En realidad no hay que saturarlo mucho. Solamente quiero que queden algunas vetas. Después vuelvo con la brocha del rosa y lo voy a pasar de esta forma para que se integre así con sutileza. Una vez que yo lo tengo listo, lo llevo a curar a mi lámpara. Y de ahí daré una segunda pasada de color para que me quede bien parejito. Todo bien. Ahora voy a trabajar con estos tattoos de agua que son precisamente para trabajar esta técnica de Sweet Bloom. Esto nos los va a facilitar muchísimo. Si tú no tienes esta clase de tattoos, puedes trabajar también con placas de estampación. Eliges algún dibujo que te guste, lo estampas en tu uña y lo utilizas como base o plantilla para realizar la técnica de Sweet Bloom. Si tampoco quieres hacerlo de esa manera, pues también puedes dibujarlo a pulso. Haces tu dibujo, la florecita que tú quieras. Y de ahí ya continúas con la siguiente fase de lo que es esta técnica. Bien, entonces yo voy a trabajarlo de esta forma con estos tattoos que son precisamente para eso. Son este tipo de plantillas. Entonces esto se pone en agua durante unos 30 segunditos, 20-30 segundos. Se desprende la lámina del cartón y lo colocamos ya sobre la uña. Antes de colocarlo, limpiamos con una gasita empapada de alcohol, cualquier residuo de pegajoso que nos deja el gel. Esto para colocar el tattoo con más facilidad. Entonces ahora sí lo voy a colocar de esta forma. Lo vamos a ubicar exactamente donde quieres que quede. De esta forma es muy simple. Solamente lo coloco sobre la uña de esta manera. Ayudándome un poco con la humedad que queda en el tattoo. Esto eventualmente se va a secar. Pero para que nos quede muy bien adherido a nuestra base de gel, voy a tomar un poco de primer. Recuerda que sea primer libre de ácido. En esta ocasión yo estoy aplicando el Protein Bond de Organic. Pero puede ser de cualquier marca, siempre y cuando no tenga ácido. Bien, aplicamos un poquito y después ahora sí lo voy a sellar con una capa de esmalte en gel. En esta ocasión de acabado mate. Puede ser cualquiera de los dos, mate o brilloso. Depende de ti, lo que más te guste. Pero yo elegí en esta oportunidad darle un acabado mate a este diseño. Entonces aplico la capita de gel y lo llevo a curar a mi lámpara. Y ahora sí ya quedaría listo mi base para comenzar a trabajar el Sweet Bloombie. Voy a trabajar con estos geles que se llaman gel de empaste o gel pasta o embossgel. Hay distintas maneras en que pueden trabajarlo las diferentes marcas en el nombre. Y bien chicas, este gel tiene como característica su textura. Chicas, es de una textura más pesada que los geles tradicionales. No es autonivelable. Bien, lo voy a trabajar con este pincel que es un pincel Drawing. Es un pincel Drawing cero. Es bien chiquito. Son cerdas cortitas, pero es un poco gordito. Entonces esto me da como más estabilidad para trabajar con la textura de este gel. Si ya ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, se ve bastante claro las características de las cerdas de este pincel. Entonces vamos a ir tomando pequeñas cantidades de gel. Esto es importante, chicas, para que puedan tener un buen control del gel. Trabajarlo en pequeñas cantidades. Entonces lo voy a ir llevando con suavidad, rellenando cada uno de los espacios que ya me da esta plantilla de tatú. Entonces con mucho cuidado. Acá el propósito es de que no se tapen las líneas. Las líneas se tienen que notar y que no se junten cada uno de los segmentos de gel. Si se te juntan, se va a perder toda la textura. Aquí la idea en esta técnica es que se vea cada uno de los segmentos que estamos trabajando. Y pues ya integrándolos en conjunto, pues se va a ver la flor en su totalidad. Pero pues con este detalle de textura que le vamos a estar creando. Entonces una vez que ya terminamos de rellenar, aquí ya estoy concluyendo con el color verde. Si ustedes se fijan, hay espacios que son demasiado delgados. Entonces yo lo que hice fue como que agrupar dos en uno. Como ven ahí en el tallo eran dos secciones, pero yo la rellené solo en una. Porque era muy muy chiquitito, entonces eso me dificultaba mucho rellenarlo. Entonces también pueden ir haciendo eso y jugando con eso para facilitarse este trabajo. Bien, entonces aquí ya termino de rellenar. Y una vez que he terminado todo, lo voy a llevar a curar a lámpara. Bien, esta es una ventaja también de este gel que al no ser autonivelable, es decir, no se expande. Me permite trabajar todo mi diseño en una sola aplicación y todo junto llevarlo a curar a lámpara. Bien, ya que terminé ahora estoy aplicando algunos detalles de bisutería. También estoy utilizando gel para adherirlos. Entonces coloqué algunas piedras de cristal en un tono verde ópalo que hace pues juego en los colores. Y también en un tono rosa muy bajito pero ya cristalino. Y también estoy aplicando un poco de caviar en color rosa, chicas. Es ese caviar normal, tradicional. Ese que se nos despinta con el esmalte. Pues con gel no le pasa nada, chicas. Ahí se los dejo como un tip. Toda esa decoración que de pronto se despinte con el acrílico o con los esmaltes. La pueden trabajar con gel sin ningún problema. Ya que terminé de aplicar todo esto, limpio un poquito la capita pegajosa que me dejé el gel. Y ahora con un pincel liner también estoy aplicando un poco de finish gel de acabado mate. A todas estas florecitas que hice con el gel de empaste. Esto es opcional. También tú puedes aplicarle el acabado brilloso tradicional. Eso va a depender de tu gusto. Pero yo quise hacerlo mate para que las texturas se resaltaran. Bien. Ahora para acompañar el set en el resto de las uñas simplemente esmalte con este tono verde. Que es el mismo tono de verde que trabajé con el gel pasta y también en las piedras que coloqué adicionales. O sea, me manejo siempre dentro de la misma gama de colores para que mi set quede pues a juego, a tono. Entonces voy a trabajar con este glitter que es para efecto sugar. De esta forma es como una arenilla muy delgadita. Y lo que voy a hacer es aplicar una capa de finish gel de esta forma sobre toda la uña. Y antes de llevar a curar este gel voy a espolvorear ese glitter de esta forma ayudándome con mi empujador de cutícula. Con la cucharita del empujador lo aplico así sobre la uña para que se quede toda esta arenita impregnada en toda la uña. Esto lo que va a hacer es va a proporcionar textura también al set pero al mismo tiempo brillo. Ya que dejé todo pues muy mate en las otras uñas esto va a aportar un elemento de brillo que pues va a quedar muy bien en el set completo. Bien, aquí sacudo el exceso y ahora sí ya que está listo lo llevo a curar a mi lámpara. Cuando sale de lámpara con la ayuda de un bledo o con un cepillito para manicure sacudimos el exceso de polvitos y así es como nos queda esta uña ya perfecta chicas. Bien, y bien chicas este es el resultado final así es como queda ya el set terminado. Ahorita se los voy a mostrar en una iluminación distinta para que puedan apreciar también el brillo de los glitters. Espero que les haya gustado muchísimo este trabajo, que lo puedan llevar a la práctica. Les envío un abrazo muy fuerte, las invito a suscribirse a este canal y nos vemos muy muy pronto con otro video más. Bye bye! ¡Gracias!